Gracias. Hola a todos, buenas noches. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a María y a Paula la invitación que me han hecho para estar hoy aquí y compartir este ratito con todos vosotros. Además, también quiero felicitarlas porque esta iniciativa no puede ser más exitosa, así que ahora los miércoles, yo que normalmente suelo acostarme pronto, pues estoy enganchada a Socialbiblio. Bueno, vamos a empezar la charla de hoy hablando de mashups y bibliotecas y vamos a dedicar especial atención a una herramienta, a NetVibes, que es una plataforma muy versátil que nos va a permitir integrar información, elaborar guías temáticas y otras muchas cosas más. Recojo para empezar esta frase que me gusta mucho, es del escritor Arthur C. Clarke, en la que dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y algo de eso tienen los mashups. ¿Qué son los mashups? Pues el término mashup procede del mundo de la música, donde significa mezclar ritmos de distintos tipos para hacer una nueva canción o sonido. Es un término de origen jamaicano. Y tal como afirma Juan Freire, la remezcla como práctica de producción cultural nace con la música en la ciudad de Nueva York, la música que se produce en la ciudad de Nueva York en la década de los 60 y principios de los 70. Pero, naturalmente, es la llegada de Internet, el crecimiento, además exponencial de la información disponible, la aparición de licencias cada vez más flexibles para la gestión de los derechos de distribución y reutilización y, por supuesto, la digitalización de contenidos, lo que está cambiando o lo que ha cambiado de manera bastante importante la remezcla como práctica creativa. En este sentido, también se manifiesta otro autor dedicado a este tema de la cultura de la remezcla, que es Eduardo Nava. Si tenéis oportunidad, tiene una página muy interesante que se llama Remix Theory y la dirección es httpremixtheorytodojunto.net. Allí vais a encontrar vídeos interesantes y mucha información sobre, precisamente, la cultura del remix. En el mundo de la tecnología, un mass app consiste en la fusión de contenidos o funcionalidades de dos o más fuentes y donde al menos una es ajena al desarrollador del mass app. Ya siguiendo con las definiciones, no me he resistido, yo os he traído una definición, la definición de la Wikipedia, en la que dice, define el mass app como un sitio web o aplicación web que usa contenido de otras aplicaciones web para crear un nuevo contenido completo, consumiendo servicios directamente siempre a través de protocolos HTTP. Bueno, en definitiva, cuando estamos hablando de mass app, nos estamos refiriendo a un sitio web que accede a datos o servicios de terceros y los combina para crear una nueva aplicación. Eso es un mass app. ¿Cuáles son los ingredientes básicos que tiene que tener un mass app? Pues el contenido usado en un mass app lo podemos obtener o bien a través de una interfaz pública o bien usando un API, una interfaz de programación de aplicaciones o bien utilizando canales RSS. Como vamos a manejar el término API, pues vamos a volver a Wikipedia y nos define API como interfaz de comunicación entre componentes de software. Uno de los principales propósitos de un API consiste pues en proporcionar un conjunto de funciones de uso general. Digamos que es algo así como una llave de acceso a determinadas funciones que nos permiten hacer uso de un servicio web provisto por terceros y por supuesto dentro de una aplicación web propia y además segura. Y el otro ingrediente básico para la construcción de un mass app es el RSS. Todos sabemos que el RSS consiste en un lenguaje basado en XML que describe en un canal o en un feed las novedades de un sitio web. Este contenido es interpretado por un lector RSS o una página web. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que en el momento actual el RSS se ha convertido en uno de los instrumentos más potentes para la recopilación y difusión de información. Y de hecho, casi todos los editores de mass app utilizan esta tecnología para poder construirlos. Las fuentes de información que podemos utilizar para construir un mass app pueden ser tanto públicas, pueden ser datos extraídos de fuentes oficiales, de boletines oficiales, de boletines estadísticos, de bases de datos como privadas. Lo importante es que esa información sea generada o esté en formatos comunes, como el RSS, el Javascript, etc. No vamos a entrar en la categorización de los mass app. Lo importante realmente es que la potencia de los mass app, desde mi punto de vista, radica en dos elementos esenciales. Uno es la facilidad de utilizar en estos momentos los recursos de las fuentes originales, gracias, por ejemplo, a la sindicación de contenidos. Y el segundo gran elemento, y quizá no igual de importante, pero muy importante, sea la imaginación de los usuarios. Los pioneros en lanzar APIs, liberarlas y ponerlas de manera pública en Internet fueron Amazon y eBay. Pero en el momento actual casi todas las grandes empresas y grandes compañías como Google, como Yahoo, como Flickr y no solamente compañías de Internet, sino organismos oficiales, bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca nacional de los Estados Unidos, están permitiendo usar y rediseñar sus propias aplicaciones y sus contenidos. Y no solamente eso, si es que además lo están fomentando. Y quizá el motivo haya que buscarlo porque van a encontrar de esta manera una gran cantidad de ideas para mejorar sus aplicaciones y además están dando una publicidad enorme a todos sus productos. ¿Cuál es la evolución? Bueno, este es un gráfico extraído de Google 3, donde se ve un poco cuál ha sido la evolución de los MassApp desde 2005, en que comenzaron su expansión, hasta el 2011. Si consultamos, que yo os la recomiendo para los que estéis interesados en estos temas, la página programableweb.com, esta es una búsqueda realizada el día 29 de enero, pues había 6.436 MassApp y 4.941 APIs. ¿Y cuál es la distribución? Pues si observáis, en el top MassApp que nos ofrece programableweb, pues vemos que el 28% corresponden a MassApp de mapas. Luego va descendiendo, Deep Pool es una especie de héroe o antihéroe de cómic, bueno, pues MassApp sociales, de fotos, etc. En cuanto a las APIs, pues naturalmente y muy de acuerdo con los MassApp, es Google Maps los que están en la cabeza de la lista, ¿no? Que sigue Twitter, YouTube, Flickr, etc. En cuanto a los protocolos de uso de las APIs, pues esta es la clasificación que nos ofrece programableweb. Primero está REST, SOAP, Javascript y XML a continuación. Bueno, existen un montón de herramientas, de aplicaciones, de programas, de editores, de MassApp. Yo os he traído aquí unas cuantas herramientas que a mí me parecen interesantes. Vamos a ver muy brevemente en qué consiste cada una de ellas. Bueno, ManyEyes es una web patrocinada por IBM que sirve para explorar visualmente conjuntos de datos en forma de gráficos. Podemos encontrar diagramas de barras, gráficos de sectores, gráficos como este de bolas, mapas, nubes de etiquetas, etc. Lo interesante de esta herramienta, que tampoco es muy complicada de utilizar, es que los usuarios pueden subir sus propios datos, pueden editarlos y además pueden compartirlos con otros usuarios. Si tenéis curiosidad y visitáis esta plataforma, pues vais a encontrar algunos gráficos realmente y algunas visualizaciones realmente curiosas. Otra de las herramientas para realizar visualizaciones llamativas es Wordlet. Yo creo que esta ya la conocemos todos. Es un servicio que ofrece la posibilidad de construir nubes de etiquetas. Tiene tres formas de trabajar. Entrando en crear tu Wordlet, pues vamos a tener una primera forma que es coger un determinado texto y copiarlo directamente en la caja que está disponible al efecto y esto genera una nube de palabras. La segunda opción que nos ofrece nos permite copiar una URL de un blog o de cualquier otra web y de manera aleatoria nos genera también una nube de etiquetas. La tercera opción que nos ofrece es agregar el usuario de Delicius. Wordlet lo que hace es que genera una imagen que permite ser visualizada en una nueva ventana y la podemos guardar, la podemos imprimir y la podemos compartir. Además, tiene una opción de random, con lo cual vamos a poder ver distintas opciones antes de guardarla o de editarla o de compartirla o de subirla a la galería pública. De las herramientas que hemos visto antes, Excel Mashup acaba de aparecer. Es un servicio basado en la web para crear Mashup de datos ricos e interactivos a través de tablas de Excel. Tiene la particularidad de que es necesario que el usuario disponga de una cuenta en SkyDrive. Ya sabéis que SkyDrive es un servicio vinculado a Hotmail y es un espacio público en la red donde podemos subir archivos, algo parecido a Dropbox. Me parece que tiene una capacidad de 25 GB. Y otra de las herramientas que os traigo aquí, que acaba de renovarse, ha salido una nueva versión, es Google Public Data Explorer. Esta herramienta utiliza datos estadísticos proporcionados por organismos internacionales, institutos nacionales de estadística, organismos no gubernamentales, instituciones de investigación, para elaborar gráficos interactivos y mapas visuales que, entre otras cosas, nos van a permitir ver la evolución de los datos a lo largo del tiempo, por ejemplo, o realizar estudios y comparaciones de datos por países o regiones. Una de las novedades que incorpora esta nueva versión es que el usuario puede crear gráficos de sus propios datos. Cada gráfico genera una URL y un código HTML que va a permitir que incrustemos esos gráficos en nuestra página web, en nuestro blog. Y además, otra de las novedades es que la actualización de esos gráficos que ya tenemos incrustados en el blog, se van a actualizar automáticamente. Es decir, cada vez que los datos se actualizan, nuestro gráfico es actualizado. Y luego, por último, os traigo una chat. Bueno, esto es una etiqueta de social video realizado con WordPress y esto es por Twitter. Por Twitter lo que combina es Twitter y Flickr. Y la verdad, esto no deja de ser una cosa divertida, no tiene mayor utilidad. Y funciona de la siguiente manera. Una vez que se ha buscado el usuario, lo que hace es que rastrea los tweets más recientes y se basa en las palabras clave más utilizadas para crear una representación visual aleatoria. Y entonces, si buscamos social video, pues nos sale esta representación visual, esta visualización. Nos permite, bueno, pues verlo en mosaico o en diapositiva, etcétera. Bueno, esto es uno de los muchos Mashup que podéis encontrar. Si buscáis, por ejemplo, ya os dejo luego una serie de direcciones en la página programableweb.com. Podéis buscar Mashup de Twitter, podéis buscar Mashup de Facebook, de Library Thin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otros editores interesantes de Mashup son Google Maps, Yahoo Pipes, Vaper y Diopomons. De todas las realizaciones, de todos los Mashups que encontramos, casi todos ellos se basan en la geolocalización, en el geoposicionamiento de datos. Estos son los Mashups más populares. Dentro de estos editores tenemos Yahoo Pipes, que no es un Mashup de mapas. Es un programa realmente interesante, además uno de los más utilizados. Y fue la primera plataforma basada en IJAX que permitió a los usuarios crear y compartir servicios de información. Es bastante flexible, es relativamente sencillo de utilizar, aunque quizá para determinadas cosas puede resultar un poco limitado. Yahoo Pipes lo que hace es combinar diferentes feeds de acuerdo con ciertos parámetros, permite además filtrarlos y ordenarlos, y para crear una representación gráfica nueva. Esto, por ejemplo, lo hace la Complutense, tiene sus blogs todos, digamos, combinados, sus feeds en un único Pipes, en un único Mashup. Esa es una de las funciones, entre otras, de Yahoo Pipes. Muy similar a Yahoo Pipes es de Iper, que además lo ha adquirido también Yahoo, y también es sencillo, es gratuito. Todo esto son herramientas gratuitas. Y una de las características que tiene de Iper es que permite crear un RSS de una web que no soporte dicho estándar, entre otras cosas. Así que, bueno, si tenéis curiosidad o no los habéis utilizado, pues no son herramientas difíciles y se puede jugar con ellas y ver las posibilidades que tienen. Bueno, como hemos comentado, los Mashups más populares realmente son los que están basados en los mapas, en la geolocalización, geoposicionamiento de datos. Y, sin duda, en esta corriente yo creo que mucho ha tenido que ver Google Maps y la liberación de su API. Los primeros Mashups que surgieron utilizando los mapas de Google eran unidireccionales. Es decir, los programadores geolocalizaban, geoposicionaban sus datos, pero los usuarios realmente no podían transmitir información, no podían aportar contenido, realmente solamente podían visualizar esa información. Pero pronto van a surgir nuevos modelos en los que el usuario ya no es un receptor de la información, sino que también es capaz de generar contenidos, que es una característica propia de la web 2.0. En esta línea tenemos aplicaciones tipo Crea tu propio mapa. Y con este tipo de aplicaciones, usuarios de Internet, como yo, que no tengo ni idea de programación, pues hemos sido capaces de coger un mapa de Google y localizar la información, por ejemplo, de la biblioteca. O localizar a través de sindicación de contenidos, pues las publicaciones de los investigadores de la Universidad de Salamanca que aparecen en la base de datos PANED de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Un ejemplo de este tipo de páginas, aparte de My Maps de Google, es, por ejemplo, PINING THE MAP. PINING THE MAP también permite crear mapas de una manera muy sencilla y localizar la información que nosotros le pongamos. Otro tipo de mapas son los wikimaps. Este se trata ya de mapas colaborativos. Es un tipo de mapa en el que ya diferentes usuarios pueden ir añadiendo información. Es decir, ya cada usuario es responsable de la generación de contenido. Y un ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, un ejemplo sería Panoramio, sería un wikimap de imágenes. Otra herramienta interesante es Geocommons. Yo no sé si lo conocéis, yo lo he utilizado en alguna ocasión y permite crear mapas interactivos a partir de datos de cualquier tipo. Podemos utilizar datos demográficos, datos culturales, históricos, bibliográficos. Podemos trabajar con ficheros PSV, no solamente con canales RSS, con suscripciones RSS. La única condición es que tienen que estar asociados a localizaciones geográficas. Es relativamente fácil de utilizar y todas estas aplicaciones, lo que permiten además, generan códigos HTML que vamos a poder integrar en nuestra página web o en nuestro escritorio virtual, por ejemplo, en Medvibes. Bueno, ejemplos de mashups hay muchísimos, muchísimos. Como los más frecuentes son los mashups de mapas, os he traído aquí unos ejemplos de algunas experiencias con este tipo de mashups. Uno de ellos, que además es un mapa representativo que está muy consolidado y es muy utilizado en el ámbito de las ciencias de la salud, es Health Map. Health Map es un mapa mundial de alertas epidémicas que combina Google Maps con información de brotes epidémicos procedentes de distintas fuentes, fuentes como Google Noticias o datos procedentes de la Organización Mundial de la Salud, del Centro de Control de Enfermedades, del CDC, etc. Otro ejemplo son los mashups bibliotecarios basados en mapas. Este, por ejemplo, es uno de los más simples. Simplemente se localizan bibliotecas en Google con información general sobre los servicios que prestan, horarios, etc. Este es el mapa de las bibliotecas públicas de Castilla y León. También las bibliotecas pueden ofrecer y posicionar sus colecciones de imágenes, de mapas, de carteles, por ejemplo. Este es el caso de la Library of Congress. A través del photo screen de Flickr ha posicionado las distintas imágenes en un mapa de Google. El repositorio 66 combina Google Maps con los datos procedentes de OpenDoor y Roar para ver los repositorios y los distintos tipos de información que ofrecen. Codex Map también utiliza APIs de Amazon, de Google y Library Thin para encontrar y posicionar libros de forma gráfica en un mapa. La información, en este caso, puede ser introducida en el sistema por cualquier usuario. Y MapFast, por ejemplo, es un mashup elaborado, desarrollado por OCLC que combina los registros de autoridad geográficos de la Facetive Application of Subject Terminology, que es una adaptación de los Subject Headings de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los combina con los mapas de Google, con los registros de WorldCat y con Google Books. El resultado es una herramienta que permite localizar el material bibliográfico existente en Google Books y en bibliotecas de todo el mundo, eso sí, que estén afiliadas a WorldCat. Los localiza y los posiciona en lugares determinados. También existen otros tipos de mashup, todos los que tienen que ver con el enriquecimiento de los catálogos, de las bibliotecas. Hoy os he traído un ejemplo, hay muchos. Este es un mashup elaborado por la biblioteca de la Universidad de Texas y utiliza Google Book Preview y los registros de su catálogo. Pero también se podrían hacer un mashup con las APIs de Amazon y la Ibericin. Bueno, aquí os voy a dejar unas direcciones. Si alguno, creo que hay más, que si alguno está interesado en profundizar, pues se las puedo proporcionar. Son direcciones donde vais a encontrar todo tipo de mashup, de APIs y específicas de bibliotecas, pues tenéis estas tres. En algunas de ellas incluso nos dan técnicas para elaborar un mashup. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero vamos al tema que nos interesa, que es hablar de los escritorios virtuales, que algunos han llamado mashup de presentación. Estos escritorios virtuales forman parte de aplicaciones de la web 2.0. Son servicios web que nos permiten agrupar en un único espacio aplicaciones, recursos e información de manera muy personalizable. Entre las características de los escritorios virtuales, pues están las siguientes. Los usuarios virtuales utilizan un lenguaje de programación, AJAX, permiten agregar canales RSS, permiten integrar widget y gadget predefinidos, permiten también enlazar a contenidos de otras páginas web y, por supuesto, crear redes de contacto. Pueden ser tanto públicos como privados. Los más populares no son los únicos, seguro que vosotros conocéis muchos más, pero los más populares son, sin duda ninguna, e-Google, MyYahoo o MyMSN. Las características que disponen de una página privada. Nepibes y PageFlakes disponen no solamente de página privada, sino también de una página pública. ¿Qué es Nepibes? Pues Nepibes es un escritorio virtual, es una página de inicio, es una plataforma desarrollada por TariCrim en el año 2005 y es una de las herramientas pioneras de la web 2.0 en ofrecer escritorios virtuales personalizados. Dispone de parte pública y de parte privada, como hemos visto en la diapositiva anterior, y nos permite, al igual que otros escritorios virtuales, reunir en un único espacio widget, sitios web, blogs, cuentas de correo electrónico, fotos, vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, es una comunidad, tiene un ecosistema, es una comunidad global de usuarios. Esta es la página de Nepibes. Este es el equipo que se dedica ahora a su mantenimiento y esta es la empresa que lo acaba de comprar. Se llama Dassault System, es una empresa francesa especializada en 3D y parece que esto no va a tener grandes efectos en la versión gratuita, pero sí lo va a tener seguramente en la versión premium, que está más volcada en la empresa. Existe la posibilidad, además, de solicitar demostraciones privadas para ver cómo funciona. Yo espero que no tenga grandes efectos en nuestras páginas porque, desde luego, yo utilizo Nepibes y lo utilizo para varias cosas y luego os lo contaré. ¿Qué elementos son indispensables para que funcionen Nepibes y los escritorios virtuales? Pues como cualquier mashup, las APIs, los widgets y los RSS. Antes hablamos de lo que era un API y de lo que eran los canales RSS, lo que era el RSS, y ahora vamos a recurrir otra vez a Wikipedia para ver lo que es un widget. Es una pequeña aplicación o programa usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que se ha ejecutado por un motor de widget o un widget engine. Entre sus objetivos están los de dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer información visual. Y ahora veremos cómo se comportan los widgets en el escritorio Nepibes. Vamos a continuar. Nepibes utiliza un API universal, el Universal Widget API. ¿Qué va a hacer este API? Bueno, pues que va a ser compatible con casi todas las plataformas. Los widgets de Nepibes utilizan un lenguaje XHTML, estilos CSS y Javascript y, por supuesto, Ajax. Bueno, yo utilizo Nepibes porque me encanta y tengo que decir que estas son sus características y que lo corroboro. Es rápido y simple. Lo tenemos prácticamente en unos pocos minutos. Como he dicho antes, gracias a la API UBA, son compatibles con las principales plataformas de widget. Con Google, con Vista, con Opera, etc. ¿Es sencillo y elegante? Pues sí, sí que lo es. Y es adaptable. Es una plataforma de apoyo a gran número de tecnologías. ¿Cómo se configura? ¿Cuál es la configuración de Nepibes? Bueno, Nepibes está organizado en solapas o pestañas. Cada pestaña es un agregador de diferentes módulos y widgets que el usuario va a poder organizar y diseñar a su gusto. Es decir, dentro de cada pestañita nosotros vamos a tener organizada nuestra información. Es decir, corresponden a las categorías temáticas que nosotros queramos establecer. Permite, además, acceder a contenidos, por supuesto, de otras páginas web. Y lo que es muy importante, permite importar y exportar archivos o PML. Esta es la página de Nepibes. Para empezar a funcionar con Nepibes, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Para lo cual, bueno, pues nos tenemos que registrar. Nos mandarán un correo de confirmación. Y ya sabéis, como hemos dicho antes, que Nepibes nos ofrece una parte pública y una privada. Tenemos dos interfaces. Páginas privadas, podemos tener las que queramos. No hay límite. Será nuestro back office. Funcionará de manera privada para tener nuestra información. Y la página pública, que es la página visible, va a estar asociada a una cuenta de correo electrónico y solamente podemos tener una. Una página pública por cada cuenta de correo electrónico y tantas páginas privadas como deseemos. Para empezar a crear nuestra página, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro Nepibes. Y como veréis, es muy sencillo. Al entrar en Nepibes, bueno, nos va a aparecer por defecto una página que nosotros vamos a poder modificar como nosotros queramos. Tenemos que ir a ajustes para poder empezar a configurar la página, nuestro escritorio virtual. En ajustes, tenemos una serie de ajustes generales donde vamos a poder determinar los parámetros de nuestro escritorio. Es decir, si queremos mostrar el título o no. Si queremos que aparezca el buscador en la cabecera o que no aparezca. Si queremos que en las pestañas donde vamos a tener nuestros temas, nuestras categorías organizadas, queremos que aparezcan ilustradas con flaviconos, que son esas pequeñas ilustraciones pequeñitas o no. Si queremos que tenga efectos visuales nuestro escritorio o no. Es decir, en la parte general es donde vamos a poder hacer la configuración general de nuestro escritorio. También en idioma podemos seleccionar el idioma que deseamos para nuestra página. Un poquito más abajo tenemos, debajo de temas, galería. Aquí vamos a poder elegir uno de los temas que nos ofrece Netvibes para diseñar nuestra página. Vamos a poder personalizarlo y vamos a poder indicarle qué fondo queremos para la pantalla superior. Netvibes presenta una estructura que podríamos dividir perfectamente en tres partes. Una parte inicial que sería la cabecera, luego el cuerpo donde vamos a tener toda la información recopilada y luego un pie de página donde estarían los créditos. Bueno, pues en personalizar vamos a poder cambiar los colores, el fondo de la parte superior, de la cabecera, del cuerpo. Vamos a poder escoger una imagen de las que nos ofrecen Netvibes o bien si tenemos una imagen, podemos copiar su URL y podemos personalizarlo. Vamos a poder escoger el color de las letras, si queremos que la cabecera esté a una determinada altura y también podemos escoger la trama, etc. Es muy, muy, muy sencillo. Un poquito más abajo tenemos la opción crear. En esta es un poquito más avanzado, pero no por ello es más complicado, es bastante sencillo. En crear un tema vamos a poder elaborar nuestro propio tema, para incorporarlo con nuestro logo, por ejemplo, o nuestros colores, combinar colores. Podemos modificar el color de las pestañas, no utilizar las que en el vídeo nos ofrece por defecto. Podemos modificar también los widgets, el color, el tipo de letra, el color de la letra, etc. Ya sabéis, para personalizarlo totalmente en la opción crear. Y esto es un pantallazo. Ha quedado justo al revés la etiqueta, Pero lo que dice es que cada pestaña, digamos, incluye una categoría o tema. Siempre que queramos añadir una nueva pestaña, nos aparecerá nueva pestaña, pulsamos sobre ella y ya podemos añadir una nueva pestaña a nuestro escritorio. Si pulsamos en editar, todas las pestañas, una vez que están seleccionadas, vemos que se visualiza el término editar, la palabrita editar. Pulsando sobre editar, lo que vamos a hacer es configurar las pestañas o solapas, donde luego vamos a incluir la información. Aquí podemos poner el título. En este iconito de aquí, lo que podemos poner son los claviconos, esas imágenes, para ilustrar la pestaña. Podemos compartirla ya directamente desde aquí. Aquí podemos diseñar cómo queremos que se ofrezca la información, si en una columna, en dos, en tres o en cuatro. Y dentro de cada columna, cómo queremos que se visualice. Un widget horizontal, un módulo horizontal, algunos verticales, etc. Para cerrar la pestaña, una vez que ya lo tengamos configurado, basta con darle en el aspa y si queremos eliminarlo, pues eliminar pestaña y se acabó. Bueno, para añadir contenidos, veremos que en nuestro escritorio de NetVive, siempre he precedido de el simbolito más, aparece en verde, que no tiene pérdida, para añadir contenido. NetVive nos ofrece cuatro posibilidades para añadir contenido. En primer lugar, podemos añadir contenido buscando widget en el buscador que aparece integrado en la plataforma. También podemos navegar por categorías. Ya NetVive nos ofrece una serie de categorías ya establecidas, pues deportes, cultura, noticias, etc. Y luego tenemos widget esenciales y añadir una fuente. En realidad, estos dos últimos son los que más vamos a utilizar. Los widget esenciales y añadir una fuente. Vamos a ver qué son los widgets esenciales. Esta es, digamos, la captura de pantalla de los widgets esenciales. Y NetVive nos ofrece widgets ya predefinidos, como pueden ser el tiempo o las notas o lista de tareas que tenemos que hacer, las calculadoras, etc. Los widgets esenciales yo creo que más utilizados son el widget enlazar a una página web. Pulsando sobre este widget se nos va a abrir una ventana de previsualización del widget. Aquí en la caja es donde nosotros vamos a copiar la página web a la que queremos enlazar. La página web, el blog, etc. Podemos editar el contenido de este widget directamente desde la pestaña, desde la caja previsualización del widget para ver cómo queda antes de añadirlo a nuestra página. Seguimos en la página de previsualización del widget. Yo he copiado una URL, le he dado a guardar, veo que me gusta cómo queda, se genera como un mini widget y una vez que ya tengo la información a mi gusto, lo único que tengo que hacer es añadir a mi página. Otro de los widgets que son muy utilizados es el widget que nos permite insertar un código HTML. Para lo cual, pulsamos sobre él, se nos vuelve a abrir la cajita de previsualización del widget, copiamos en fuente el código HTML que nosotros queramos incluir, incluimos en la caja el título correspondiente, podemos decirle finalizar edición, si queda configurado como a nuestro gusto, ya lo que tenemos que hacer es añadir a nuestra página. En este caso, es un ejemplo de ISU, es una aplicación que nos permite elaborar de manera gratuita revistas electrónicas, publicaciones electrónicas a partir de un PDF. Bueno, esto también está del revés. La otra posibilidad de añadir contenido, y también la vamos a utilizar muchísimo, pues es añadir un canal RSS. Entonces, los pasos son muy sencillos, lo único que hay que hacer es localizar en la suscripción que nosotros queremos indicar, lo podemos hacer desde el menú de navegación, cuando nos aparece el icono RSS, o bien buscar el icono correspondiente en la página a la que nos deseemos suscribir. Una vez hecho, lo que tenemos que hacer es copiar el feed que se nos ha generado en la caja correspondiente de nuestro netvibes y añadir canal. En ese momento, se nos genera un pequeño widget y, como siempre, pulsando sobre él, lo vamos a poder editar para configurar la información que nosotros queremos ofrecer en la biblioteca. Entonces, desde aquí lo que podemos es modificar los parámetros del flujo de información, la visualización, etcétera, etcétera. Bueno, la última manera de añadir contenidos a netvibes es importando archivos OPML. Justo debajo de la cajita de añadir un canal feed, nos encontramos OPLM importar o exportar. Bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionar esos ficheros OPML para poderlos subir. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, ficheros OPML? Pues si trabajáis, por ejemplo, con Google Reader, Google Reader nos ofrece la posibilidad de generar de nuestros feeds un fichero OPML. Pulsando sobre este enlace, Google Reader nos genera un archivo XML que podemos guardar en nuestro ordenador una vez guardado y ya dentro de nuestro escritorio netvibes lo único que tenemos que hacer es seleccionar el archivo correspondiente, importarlo y todos los feeds que teníamos en Google Reader automáticamente pasan a nuestra página de netvibes. Bueno, ya sabemos cómo editar contenidos, cómo añadir contenidos y ahora vemos cómo los vamos a poder editar. Cada widget con la información correspondiente presenta este aspecto. Podemos editarlo, podemos compartirlo, podemos actualizar los contenidos pulsando en este iconito de aquí y en opciones de widget, en esta flechita, yo no sé si la veis, aquí, se nos va a abrir un desplegable que nos va a permitir cambiar el color de la cabecera del widget, nos va a permitir que desplacemos los widgets de columnas, abajo, arriba, a la derecha o a la izquierda. Este número que aparece aquí nos indica el número de artículos no leídos y esta flechita de aquí nos permite ocultar o expandir el contenido del widget. Que nos queda demasiado, tenemos demasiado contenido dentro de una pestaña o solapa, pues siempre podemos ocultarlo para que solamente nos dé la información general, pero no nos despliegue el contenido y no haya demasiada información que agobie un poco a la persona que lo está visitando. Para suprimir el widget, simplemente pulsando con el aspa lo suprimimos. Al pulsar a editar, como vimos antes, lo que vamos a poder hacer es no solamente indicarle el número de ítems que queremos que se visualice, 4, 6, 7, los que nosotros deseemos, cambiar el título, modificar el título del widget correspondiente, indicarle si queremos abrirlo directamente en el sitio o no. También podemos indicarle la manera que queremos que esta información la visualicen nuestros usuarios. La visualización normal es a modo de lista, pero también podemos visualizarlo como diapositiva o en formato ticker aparece la información a modo de scroll. va corriendo toda la información como si fuera la información que aparece en las pantallas digitales. Tenéis aquí otras muchas formas de visualización que podéis escoger para presentar vuestra información. Y luego, para borrar, como ya os he dicho antes, en el aspa nos preguntará que si estamos seguros de que queremos borrar realmente el widget, le decimos que sí o cancelar porque a veces se nos puede ir el dedo sin querer. Para mover los distintos módulos de información, los distintos widgets con información, lo podemos hacer, como hemos visto antes, desde opciones en la cabecera del widget o simplemente presionando con el ratón sobre el widget que queremos desplazar y soltarlo en el lugar deseado. Puede moverse dentro de la misma pestaña o bien desplazarlos a otras pestañas. Eso podemos hacerlo de manera muy sencilla, simplemente con un toque de ratón. Un poco más avanzado y también muy sencillo es crear widgets, no solamente los widgets que aparecen al enlazar a una página web o al insertar un código HTML, sino que podemos crear widgets, por ejemplo, que reagrupen varios RSS. Un poco lo que hace Yahoo Pipes, pero lo podemos hacer directamente con NetVibes. Lo que tenemos que hacer es ir a crear un widget y nos da dos opciones. Podemos crear un widget de noticias que aparezcan las noticias de diferentes blogs reunidas en uno solo o bien podemos crear un widget multi-subscripción donde nos aparecen los canales con sus noticias correspondientes. Permite crear hasta siete canales, pero solamente se visualizan los cuatro primeros, los otros están anidados. Y la verdad, para que quede bien el widget, el widget realmente con tres que se visualicen es mucho mejor. Este sería la manera de hacerlo. Al crear un widget multi-subscripción, nos van apareciendo los campos donde tenemos que añadir el título y el canal o el feed RSS, tantos como queramos, ya digo, hasta siete. Una vez hecho, añadimos la suscripción y nos quedaría un widget de este tipo. Aquí con un desplegable estaría el primero que hemos puesto, el segundo blog y si pulsamos aparecerían sus noticias a continuación y así sucesivamente. Otra de las opciones que nos permite NetVives es compartir nuestros widgets con nuestros colegas. Podemos, pulsando compartir en la solapita del widget, podemos llevarlo a redes sociales, lo podemos enviar a alguien por correo electrónico y una opción que a mí me parece muy interesante es instalar fuera de NetVives. Si pulsamos en instalar fuera de NetVives, nos va a permitir o bien descargarlo en nuestro escritorio, por ejemplo, yo tengo Mac, pues descargármelo en el escritorio de Mac, o bien llevarlo a iGoogle, si trabajamos con iGoogle, o a otros blogs. Si pulsamos en esta opción, lo que vamos a hacer es poder configurar este widget de la siguiente manera, indicarle el título que queremos darle, el tamaño que queremos para nuestro widget, las preferencias que queremos, cómo queremos visualizarlo, si en Magazine, en el formato que nosotros queramos darle y el número de ítems que queremos que se visualicen. Pero nos va a generar un código HTML que nos vamos a poder llevar e incrustar en nuestra página web. Es decir, que funciona como un gestor de contenidos también. En la parte privada, tenemos las siguientes opciones de visualización de nuestro escritorio NetVives. Podemos visualizarlo, como lo hemos estado viendo ahora, en formato widget o también en formato lista, como Google Reader, o en formato expandido o en formato mosaico. Pero esto solamente está disponible, de manera general, para las páginas privadas, no para la página pública. Para crear una página pública, lo único que tenemos que hacer es, una vez que ya hemos integrado todos los contenidos en nuestras pestañitas correspondientes, ya tenemos configurada nuestra página y ya la queremos sacar al exterior, pues vamos a Administración. Y lo que sí tendremos que hacer es decirle cuál va a ser el perfil que va a tener la página, el título con el que queremos que aparezca. Nos pedirá algunos datos más, por ejemplo, el sexo y la fecha de nacimiento. Y aunque parezca una tontería, no lo es. O sea, tenéis que rellenar esos datos porque si no figuran, no te deja publicar una página pública si no eres mayor de 18 años. Y si se te ha olvidado rellenar la fecha de nacimiento, pues no te deja publicar. Piensa que eres menor y no te deja publicarlo. Así que, cuidado con la fecha. Aunque os quitéis años, no os quitéis tantos como para que no os deje publicarlo. Bueno, por lo tanto, NetVives es una plataforma fantástica porque nos va a permitir integrar marcadores sociales. Podemos tener incluido en nuestro NetVives, Delicius y Favoritos, cualquier tipo de marcadores sociales. Buscadores. Podemos insertar los widgets de buscadores como Google o Cyrus, de tal manera que nuestros visitantes van a poder lanzar búsquedas a los buscadores directamente desde NetVives sin tener que salir al navegador. Lo mismo podemos hacer con algunos catálogos y bases de datos. Por ejemplo, Redding tiene un widget propio que nos permite directamente buscar en la base de datos o PAMED. También podemos integrar las redes sociales, Twitter, Facebook, Library Thin, etc. Bibliotecas personales como Library Thin, presentaciones. Antes, una de las pegas, hace unos años, era que no se podían incluir Slice Share, pero ahora sí se puede. Se puede incluir Slice Share, se puede incluir Prezi, se puede incluir ISU. Por supuesto, todo tipo de blogs y páginas web. Mapas, los widgets de los mapas generados con Google Maps o con Geocommons, también los podemos insertar en NetVives. Vídeos, Podcasts, Fotos, otros Mashup, por ejemplo, podemos insertar los pipes generados con Yahoo Pipes o podemos insertar imágenes de Pertrís o Scoopit o cualquier otro Mashup. Y, por supuesto, cualquier tipo de información a través de los canales RSS, Noticias o cualquier otra cosa. Naturalmente, también tenemos NetVives, una aplicación para móviles. Y yo aquí os he recogido, y creo que se me ha olvidado, bueno, ahora os lo comento, he recogido algunas experiencias, algunos universos en NetVives de nuestras bibliotecas. Paula Traver tiene, además, en Delicius, ya os pasamos el enlace, una recopilación de universos en NetVives de bibliotecas de ciencias de la salud. Esta ilustración que acompaña la diapositiva está hecha con Pertrís, que realmente es como una especie de marcador social, pero tremendamente visual. Estos son los universos NetVives, digamos, mis universos NetVives favoritos. Es un salviomédica, que somos nosotros, y aquí estarían todos los universos NetVives asociados. Pulsando sobre ellos nos remitiría a la página correspondiente. Y, bueno, este es el NetVives de Social Video, por si queréis visitarlo. Luego se lo pasaré a sus promotoras, a las promotoras de Social Video, para que hagan con la página de NetVives lo que estimen oportuno. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Eso es todo. Muchas gracias, Elena. He estado apuntando algunas preguntas que iban haciendo por el chat. No me ha dado tiempo a cogerlas todas. Es decir, ahora te voy a hacer las cuatro preguntas que he recogido al principio. El resto las recopilaré del chat y te las envío por correo. A todo el mundo, os emplazo a que consultéis nuestro muro de Facebook, que las iremos colgando allí, www.facebook.com.socialbiblio. Y sabéis que mañana en el blog de Social Video pondremos un post, publicaremos un post con un enlace a la grabación de esta clase para que la podáis ver en diferido y el PowerPoint que ha hecho Elena. Entonces, si te parece bien, vamos con la primera pregunta. Preguntaban, entonces, a través de un fichero PML podemos visualizar conjuntamente más de un RSS, ¿no? Claro. Sí, sí. Por ejemplo, con Google Reader yo lo utilizo para tener noticias indicadas que me interesan. Para recibir información tengo suscritas un montón de canales de noticias. Esas noticias, que además yo tengo agrupadas, al igual que en Netvibes, las tengo agrupadas en carpetas, de cada carpeta, con multitud de canales, me genera un archivo OPML, que no es otra cosa que un archivo XML, y eso lo puedo importar directamente a Netvibes. Por ejemplo, los que hemos trabajado con Blocklines, María, yo creo que tú también, porque tu boletín de sumarios lo tenías en Blocklines y luego lo trasladaste a Netvibes, bueno, pues a mí me ocurrió una cosa parecida. Yo tenía Blocklines y cuando Blocklines medio desapareció, lo que hice fue exportar todos los sumarios de revista que yo tenía en Blocklines mediante OPML y los importé en Netvibes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, otra pregunta. Dice, ¿qué integración tiene Netvibes con las redes sociales como Twitter, Facebook o LinkedIn? Pues total, total. Está perfectamente integrada. Quizá más con Twitter. O sea, con Twitter podemos integrarlo perfectísimamente. en Netvibes. El resto de las redes sociales también. Con Facebook, digamos que la integración es quizá peor. Sí que podemos crear una insignia de nuestro perfil y de los grupos a los que pertenecemos, integrarlos en Netvibes. Pero, desde luego, la integración de Twitter es total. Vale. Vale. Otra pregunta. ¿Sabes si ya existe alguna biblioteca que tenga Netvibes y esté integrada con la red de Pinterest? Pues la verdad es que no. No lo sé. No lo sé. Pero habrá que investigarlo. Es bastante nuevo esto de Pinterest, ¿no? Yo es que no lo utilizo. Sí, yo no lo he utilizado. Además, me han dicho que tiene que ser mediante invitación. No lo sé. Pero sería un buen tema para Socialbibio. ¿Verdad? A ver si se anima alguien, que el día 14 lo tenemos libre todavía. Te digo la última pregunta, porque ya son las 11. Y luego, el resto de preguntas, si alguien quiere preguntar algo más, sabe que nos lo puede enviar por correo a info.socialbibio.es o dejarlo en el muro de Facebook, ¿vale? Elena, la última pregunta. ¿Cómo se integra a Delicius, además de mediante el widget de URL? Yo, cuando he integrado a Delicius, lo he integrado o bien a través del widget directamente o a través de URL. No sé si hay otro sistema para integrar Delicius en Netvibes. Desde luego, yo, cuando lo he integrado, lo he integrado. Te comentaba que, si quieres, te paso también estas preguntas que acabas de contestar, por si las quieres desarrollar un poco más por escrito, para incluirlas luego con el post que publiquemos con las preguntas. Vale. Y, nada, en principio, darte las gracias por tu colaboración. Hemos tenido suerte. Tanto el audio como el vídeo han ido muy bien. No hemos tenido ningún problema, ningún corte. Me lo he curado, ¿eh? Y, nada, gracias también a Julio. Sí. Muchas gracias también a Julio, que ha estado dinamizando el chat, poniendo… ¿Verdad? Ha estado dinamizando el chat, poniendo los enlaces que estaban en la presentación. Algunos compañeros también han puesto varios enlaces a páginas de Netvibes de varias bibliotecas. También los recogeremos y los incluiremos en el blog de mañana. Y cualquier cosa que tengáis, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, tanto Paula Traver como yo, en Twitter, en Facebook, en el blog, a través de los comentarios o en el correo electrónico. Muchas gracias a todos y, nada, gracias por venir. Elena, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.